¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí sí! ¡Suscríbete! ¡Ay, maíz! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 yun mga kabisik para poza ating almo salan nagnoloto ako ng tatataan po natin itong tangyigi nahuli ng ketching nakapit na ko yung Marvin ayos nalaki ng tarawkol nilaw nilaw mga kabisik maulam naman po natin siya nabalay yung buntot nabalay nalaki ng bali nalaki ng laring araw nalaki ng maring laring araw hanis No sabemos si Rebe y si Yeezy Basag Pulo Mahaya Ayan, nakabisig, tatandaan na Nang 1,000 Pulo Umb匝 Po 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 ¡Suscríbete al canal! 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 o yung phoenix yung katulad no kay Bill sale ngayon ba? 3,599 68,000 ay 8,9000 sale lang si phoenix d'ya ok 2, 4, 4, 5, 6 y 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 el huli la basic at sitting na yung tuna yung rakamang malilihip yung ating niloto guys Ah Alam kong gutom na mga team gabisig Pagapang Baba nila kanina Ang sinayang natin ay Yun Uy Ayos lang sakto lang guys Na uga uga man Kaya parang nalugaw Papatong asin eh Nalagyan naman natin sya mga kabisig Ng kokumama Pang minata Alright Ang dami pong hasin ngayon guys May pagluluto Dahil wala pa syang asin Ating nalagyan ng asin Nalagyan ng asin vamos a ir al lado vamos a ir al lado vamos a ir vamos a ir vamos a ir muy bien muy bien nos vemos vamos a ir a entender vamos a ir bien 1 vamos a ir y 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 mga y y y y y y ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no.